Al encabezar la ceremonia del 102 aniversario de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay condiciones para una nueva Constitución. Y la Constitución del 17 es una Constitución, podríamos decir, nacionalista y a la vez de dimensión social, de gran dimensión social. Por eso se habla de la primera Constitución social de nuestros tiempos en el mundo. Recordar que en la Constitución del 17 se definen los principios y, como aquí se dijo también, en el proyecto de Nación, en artículos fundamentales. También se ha dicho, buscamos una nueva transformación y correspondería tener una nueva Constitución. Bueno, pensamos que no hay condiciones para eso, porque tenemos otras tareas que consideramos más importantes. Y se optó por hacer propuestas de reformas a la actual Constitución, que consideramos tienen la misma importancia, la misma profundidad que una nueva Constitución, que no debe de descartarse. Detalló que impulsarán reformas a fin de que el país tenga un auténtico sistema político democrático. Vamos a impulsar reformas que van en tres sentidos. Primero, que en la Constitución quede completamente definido el delito de corrupción, que no se hable de hechos de corrupción, que tengamos ya, como dicen los abogados, tipificado la corrupción o tipificada la corrupción de corrupción. Y que sea delito grave y que el que cometa un acto de corrupción no tenga derecho a fianza. El que no haya impunidad, que acabemos con la impunidad, la democracia. No tenemos un auténtico sistema político democrático. Necesitamos hacer valer la democracia, como lo establece el artículo 27. Desde Querétaro y acompañado por integrantes de su gabinete, el mandatario reconoció al Estado porque es donde se han llevado a cabo momentos importantes de la historia del país. Me da mucho gusto estar aquí en Querétaro, que es parte de nuestra historia. Aquí se han llevado a cabo las tres grandes transformaciones de la vida pública de México. Aquí es la tierra de la corregidora. Aquí fue donde se consumó el acto de justicia para recordar que México es un país libre, independiente, soberano, aquí en el Cerro de las Campanas. Además, aquí en Querétaro también se aprobó la Constitución que nos rige. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.